El pabellón, equipo decano de la Liga Femenina 2 de Baloncesto, con participación en todas las ediciones desde el estreno de la temporada 2001-2002, dijo adiós a la categoría tras perder con el Universidad de Oviedo por 51 a 60. Desde el salto inicial los nervios atenazaron a ambos equipos. En el último periodo y con ventaja local, las asturianas hicieron un parcial de 0 a 12 que decantó el resultado final. Dos partidos le quedan todavía al pabellón para acabar con un calvario en una temporada para olvidar y de la que aprender para no repetir los mismos errores.